Bueno, la Cámara de Diputados, como sabrás, le dio media sanción a un proyecto de ley que prorroga por un mes el plazo para la presentación del proyecto, es decir, debemos presentarlo antes del primero de noviembre. Nosotros a partir de hoy, justamente, yo he empezado con la elaboración de las primeras proyecciones para el año siguiente. La provincia lo presenta durante el transcurso de este mes al proyecto provincial. La Nación ha presentado un proyecto de presupuesto que ha recibido algunas críticas por parte de determinados sectores porque, digamos, toma un dólar de referencia de 100 pesos y una inflación para el próximo año del orden del 30%. Ambos parámetros aparecen como subestimados, digamos. De todos modos, bueno, son referencias que a nosotros nos permiten la elaboración del propio presupuesto municipal. Antes de esta ley que se sancionó por parte de la legislatura, nos resultaba muy difícil realizar estimaciones cuando la provincia no había realizado las propias. No te olvides que aproximadamente la mitad de los recursos de la municipalidad provienen de la coparticipación provincial y nacional, respectivamente. Entonces, sin la estimación del proyecto de presupuesto provincial, de cuál iba a ser la recaudación y la coparticipación, era muy difícil elaborar la pauta de recursos y en función de ello proyectar los gastos. Ahora lo vamos a tener. Nosotros creemos que va a ser un año bastante complejo. Algunos destacan que puede implicar un rebote a la caída de la actividad económica y a la caída de todas las variables macroeconómicas que originó este año pésimo que seguimos transitando. Ojalá sea así. De todos modos, nosotros siempre acostumbramos a ser un presupuesto más bien conservador, no de grandes, digamos, metas, sino metas más moderadas y en función de, luego de lo que ocurre durante el año, en todo caso, ir ajustándolas a través de modificaciones presupuestarias. Lo bueno en este sentido, lo positivo en este sentido, es que la situación financiera de la municipalidad es sólida, relativamente sólida, digamos. Nosotros tenemos las cuentas equilibradas y en realidad las obligaciones al día, digamos, salvo el retraso que ha causado este cierre de la municipalidad que por ahí nos ha alterado algunos pagos que durante esta semana y la próxima vamos a ir poniendo en caja, ¿no? Pero por lo demás, la situación financiera y económica de la municipalidad es relativamente sana, digamos. Con lo cual, vamos a partir, estimo yo, de una base inédita para la municipalidad que es haber, de algún modo, enjulgado ese déficit crónico que veníamos arrastrando a lo largo de los sucesivos ejercicios. Nosotros creemos que vamos a arrancar el periodo del ejercicio 2021 prácticamente con déficit cero o cercano a cero, ¿no? Así que eso es bueno a los efectos de una proyección porque implica que el 100% de los recursos que se cuenten van a poder ser invertidos en el ejercicio en donde se recaudan, ¿no? Bien. Bueno, una extensión entonces. Si se quiere. Sí, sí, digamos, nosotros tenemos determinadas acciones de gobierno que sin duda vamos a prever porque son compromisos asumidos en la propuesta electoral. Vamos a trabajar seguramente en el desarrollo del acceso sur a la ciudad, en la implementación de la primera etapa de modificación del acceso sur de la ciudad, el acceso a Ilia, mejorando la circulación sobre todo en la zona de la escuela 187 para tornarlo menos peligrosa, con una división de manos y un redireccionamiento del tránsito por otras vías, digamos, de modo que tanto el ingreso como el egreso de la ciudad nos generen calles de doble circulación para evitar de ese modo el riesgo sobre todo a los peatones en esa zona y también vamos a trabajar quizás en alguna idea de mejoramiento del microcentro de la ciudad con una mejora tendiente a algunas iniciativas que se han ensayado como ser el centro comercial a cielo abierto que se hicieron un par de experiencias en el microcentro de la ciudad y que ahí detectamos que estamos con una infraestructura bastante baja, digamos, y que es necesario jerarquizar y en ese sentido vamos a apuntar. Por supuesto, además, con otros, digamos, algunos proyectos a largo plazo que se vienen ya ejecutando, vamos a ser Ciudad LED 100% que se ha empezado a ejecutar. El año que viene termina la obligación de pago de Ciudad LED, eso nos va a aliviar financieramente alrededor de 1.200.000 pesos mensuales de lo que gasta la municipalidad para pagar ese programa que implementó ENERSA en su momento y eso va a significar una liberación de recursos importante para nosotros. Así que, bueno, son algunas de las ideas que seguramente van a ver plasmadas en el próximo proyecto de presupuesto independientemente de lo que es habitual de pavimentación de calles, etcétera, digamos. Pero yo diría que lo más importante pasa muchas veces por la obra pública porque la gente lo que va con mayor atención ve y prehí lo que más recursos lleva, independientemente de otras acciones que se van a, ojalá, a implementar en un año más parecido a un año normal que sea el 2021 y ojalá así sea.